Música Yo quiero saber donde están los solteritos, hay solteros o no hay solteros Arriba los chicos solteros Parece que no hay solteros A ver, ¿dónde están los chicos solteros? Chicos solteros, los bracitos arriba Ahora, la pregunta es si habrán chicas solteras Música 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 Los brazos, arriba, los brazos, arriba, esa es la casita, la casita. Los brazos, arriba, los brazos, arriba, la casita. Los brazos, arriba, los brazos, arriba, los brazos. Los brazos, arriba, los brazos, arriba, los brazos.